Lo único que me traje, como le digo, que me voy a llevar es un poquito de leñita, nada más Seguido vengo, como quiera, a veces vengo para acá a veces gano para aquel cerro de allá, para el otro cerro, para aquel cerro No hombre, estamos rodeados de cerros Y en una vez de tanto ir y venir y venir, pues me voy a encontrar unos dos De uno a dos arcones, mínimo, porque están pesados Cortijo 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 Este es el que me voy a llevar Para tizarle al olla A ver que no voy a caer Ni una guayaba Nada, no encontramos nada Está pelón el asunto, no hay nada Antes se encontraba muchas cositas ricas de frutas silvestres Pero ahora Nada, ni modo No se trata de la mano Me sorprende Tamos Gracias. 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 Buenos horcones para mi ranchito Pues vamos a hablar de comer Porque no puede comer en el cerro Nada, nada pude comer Está muy difícil Está muy difícil ya eso del cerro Está acabando Está acabando mucho ya Casi no hay nada de madera Antes había bien mucha madera Mucha madera y ahora Y ahora no hay nada Aquí traigo algo que iba a comer Allá en el cerro aquí Pero mejor lo voy a arrelar aquí Mejor aquí Traigo unas barañitas Para que agarre más rápido Traigo unas barañitas Para que agarre rápido esto Diosito Dios que todavía tengo buena energía Para andar en el cerro A mí me encanta el cerro Siempre el cerro, el cerro, el cerro, el cerro Y a veces vengo con algo A veces vengo sin nada Pero en fin La luchita se le hace En una de esas Quien quiten y encuentre algo Nada más que no sea un animal De esos venenosos Con eso Hasnounce La luchita se le hace Y me hanya Y me ہ metropolitan Ahí está, ahí está la lumbre. Aquí me llevé este, unos frijolitos para el cerro, porque de repente no sabe uno. Unos frijolitos que me llevé, que no los pude arreglar allá. Los vamos a arreglar aquí, y le llevé unas tortillas. Ahora no me vuelvo a las manos, porque la verdad que anduve, las traigo bien calientes, del cerro, bien calientes. Pero como les digo, no es mugre acá de otro que haga mal, es puro orgánico. El cerro es puro orgánico, no hay ningún problema. Voy a calentar las tortillas tantito así, para que se ablanden. Porque si hago los tacos así, así como están de frías, así, que no estén tibiecitas, se puede romper, se rompe la textura. Por eso las voy a primero a que se calienten tantito, para que doblen suavecito y no se quebren. Vamos a ver qué más traje aquí. Vamos a ver qué más. Ay, chilito también. Miren, chilito también traía. Chilito piquen coñado. Ay, un tasejillo. Un tasejillo de carrilla. Por aquí salió. Oh, vaya. Primo. Vámonos. Esto se le llama tortillas paseadas. ¿Por qué paseadas? Porque se pasearon allá para todo el cerro. Así se le llama tortillas paseadas. Vamos a hacer unos tacos. Unos tacoachines. De tortillas paseadas. Saben más ricas. ¿Verdad? Vamos a ver. La carnita que me encontré. Que chille la cazuela. Miren. Tacos. De frijoles fritos. Paseados. Vamos. Vamos a acabar. Que se. Que se. Que se. Que se. Que se. Que se doren, pues. Eh, los tacos que paseé para el cerro. Que a menos los comía. Ya me los voy a comer aquí. Vénganse. Los invito. Bendito sea Dios. Que fui al cerro. Con bien. Y llegué con bien. No encontré la madera que ocupaba. Para aquí. Para. Para mi cabañita. Miren. No encontré los horcones. O la madera que ocupaba. Pero traje leña. Allá está la leña. Aquella que está allá. Y en la que traje. Ay. No te me quemes mío. Mamá mía. Miren. Jijiji. Jijiji. Vamos. Ponerlos aquí. Ahora voy. Aquí están. Jijiji. Vénganse. Uno para cada quien. Ay, ay, ay. Vamos a darle. Ay. Estaba yendo para atrás. Pero que larga la trayectoria del cerro. Alguien me dijo. Don Ángel. Saque una toma del cerro. Pues ahí está. Ahí está la toma. Ahora sí. A ver. Está contento. Mi amigo. Quería que él sacara la toma. Desde allá del cerro. Hacia abajo. Para que se miren. Los pueblos. Rancherías. Y todo eso. Y también aquí. El. El. Como si. El ranchito. Pues ahí está concedido amigo. Ahí está concedido. Su. Deseo. De hacer una toma. De arriba del cerro. Hacia abajo. Bendito Dios. Que llegamos con bien. Era la carnita. Ay. Venganse. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Que llegamos con bien. Y aparte. Que llegamos con bien. Nos da este alimento. Siempre nos lo da. Gracias Dios mío. Gracias también por. Tenerle a mi gente bonita también. Lo necesario. Lo necesario. Para salir adelante. Que más le pidamos a la vida. Frijolitos. Frijolitos. Refritos. Venganse. A ver si no los asusto. Tararara. Ay. Mejor no me lo quito. Porque ando bien. Con la peluca. Horrible. Venganse. Ay. Mamá. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Espero les gusten todos los videos que hago aquí, en mi tejabancito, en mi ranchito, en mi fogoncito y cada que voy al cerro. Gracias. Que Dios me los cuide y me los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.